Continuamos con más información, segundo bloque en este resumen de la Televisión Pública Fueguina y vamos a destacar una noticia importante. La noche, la tradicional fiesta de la noche más larga tiene un condimento muy especial que es precisamente elegir a los embajadores de Ushuaia, quienes nos van a representar a nivel local y nacional también en todas las actividades que se realizan porque precisamente son aquellas personas que hacen mucho por la comunidad. Vamos a compartir cómo se vivió la noche más larga y la coronación de los embajadores de Ushuaia. Participante o postulante número 9, Matías Núñez Oliveira. Matías sueña con ser embajador porque quiere ayudar y trabajar en función del cuidado de nuestro lugar y del mundo. Y así precisamente se vivió esta coronación del embajador de Ushuaia y está presente con nosotros en nuestros estudios. Bueno, Mati, bienvenido y felicitaciones por este gran logro que ha llegado precisamente a la comunidad. ¿Qué se siente? Contame, ¿cómo lo viviste? Yo, a veces, estoy un poco miedo por ahí. Bueno, contame un poco, embajador de Ushuaia, ¿por qué? ¿Cuál fue el proyecto que vos realizaste, que presentaste para que logres este honor tan grande aquí en la ciudad? Yo, mis amigos, Guayán Tiradiente, y son mis amigos de allá. Y a veces yo, me gusta, yo fui guateguoto y yo estaba un poco en ansiedad. Y sí, me imagino, un momento realmente emotivo, estabas ansioso, había muchos candidatos embajadores por distintas propuestas. Yo, a veces, me gusta fútbol, me gusta baquebol, con mis familias, mi mamá votó y después nada más. ¿Tu proyecto fue en defensa del medio ambiente? Sí. Me gusta los, voy a montar los basura. Son guayantes en el ambiente, todos mis amigos hacen. Bien. Todos tus amigos se juntan para cuidar el medio ambiente, para cuidar la ciudad. Sí. Sacando la basura. ¿Qué más? Los cachos son azul, gris, mede y naranja. Y naranja. Muy bien. Y ahí se ponen distintos residuos, distinta basura. ¿Es así? Sí. Sí. Y así se llama los papeles. Vamos a comer, viste. Y hace una cosa de... Vamos a comer todo, esos papeles, los coladillos. Botellos. Y esos, ¿en qué cesto los tenemos que poner? Botellas. Botellas. ¿Y en qué lugar, en qué color de... vos dijiste azul, naranja y el otro? Verde. Verde. Los papeles, ¿a dónde los ponemos? El papel es azul. Azul. Muy bien. Así vamos aprendiendo todos porque la verdad que tenemos que saber. Botellas. Botellas. La tapita. La tapita. Exactamente. Exactamente. ¿Estás contento, Mati? Sí, mucho. Veo acá en la tele. Yo estoy acá un poco y... A veces... A veces yo no veo en la tele. Y yo veo en noticias así. Bueno, como por ejemplo ahora que estamos precisamente transmitiendo acá en el canal y te pudiste ver. Y acá en los monitores también están tus amigos que estuvieron compartiendo con vos. Sí, mucho. Bueno, es así, Gaurio, Bávara, mi prima azul y mi novia. Bueno, también la banda. Esta banda hermosa que dice embajador nacional de la noche más larga. No te la sacaste en toda la noche, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Y todavía la seguís teniendo. Después para comer hay que sacársela, ¿o no? Sí. Bueno, Mati, la verdad te felicito. Es un orgullo que realmente puedas representarnos en la ciudad con un proyecto realmente tan importante como es cuidar el medio ambiente. Sí, a veces yo levanto, es un papel. Exactamente. Eso es importantísimo. Tener y saber hacerlo. Sí, mucho. Te agradezco muchísimo, Mati. Muchas gracias por acompañarnos acá a través de la televisión pública, fue ir. Vale. Hasta luego. Gracias. Vamos a continuar con más información y en este caso tiene que ver con una noticia relacionada con el ámbito de la salud. Guillermo Rucauf, quien es Secretario, Ministro de Salud de la provincia, destaca la importancia de que los médicos residentes puedan instalarse en nuestra provincia a través de un ambicioso programa provincial. Vamos a compartir la nota y en qué consiste precisamente. Es un acuerdo muy importante porque aumenta las asignaciones en el tema vivienda a 15.000 pesos del monto que estaba. Era por 6 años, ahora es por tiempo indefinido hasta que el profesional tenga vivienda en la provincia. Por otro lado, se le va a pagar los pasajes al médico que ingrese y al grupo familiar si viene de otras provincias. Y 10 metros cúbicos de mudanza como era antiguamente en la época que yo vine a la provincia hace 30 años. Esto es un avance muy importante para estimular la llegada de los médicos a la provincia y sanear el tema de vivienda que, como todos saben, es un problema importante en nuestra región. Noticias breves, lucha contra el narcotráfico. El operativo Pizza Verde. Hablamos precisamente de esta oportunidad de incautar unos 20 kilogramos de marihuana que se intentaban ingresar a la provincia en dos bultos simulados en el interior de dos hornos pixeros. Esta maniobra, que fue descubierta, fue tras realizar un operativo de rutina con un can especializado. El Coro del Fin del Mundo en el Centro Cultural Kirchner, una histórica presentación. El Coro del Fin del Mundo junto al Ensamble de la Luna, la soprano Constanza Díaz Falú y la mesa soprano Rocío Abisu se presentaron por primera vez en el Centro Cultural Néstor Kirchner. En Capital Federal, más de 500 personas entre el público fueguino y de todo el mundo. El gobierno recuperó más de 15 millones. Hablamos de los accidentes de trabajo en el marco de la optimización del plan de transparencia, de la gestión pública y de reordenamiento de circuitos administrativos. Se ha llevado a cabo este recupero de 15 millones correspondiente a la aseguradora de riesgo de trabajo de la provincia, ART, como también se han podido regularizar circuitos administrativos. Muy bien, momento de compartir una breve pausa en TVP Noticias, pero esta vez alguien que va a mandar la pausa va a ser Mati, nuestro embajador. Qué orgullo que él mande la pausa y el corte. Bueno, Mati, todo suyo. Una pausa. ¡Gracias!